Ciudad de México, Notimex, el nuncio apostólico Franco Coppola acudió a la casa de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con quien sostiene un encuentro. Monseñor Franco Coppola, representante del Estado Vaticano en México, fue recibido por personal de la casa de transición, localizada en la calle de Chihuahua número 216, a las 12.09 horas. El nuncio dialoga con López Obrador y con Marcelo Ebrard Casaubón, propuesto como próximo titular de la Cancillería, sobre las relaciones de la Iglesia y el Estado Mexicano. A las 13 horas, el presidente electo tiene previsto reunirse en sus oficinas con Enrique Graue Wechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Antes el presidente electo tuvo un encuentro con el embajador de Rusia Víctor V. Koronegi. Se prevé que una vez concluidos los encuentros ofrezca una conferencia de prensa para dar a conocer lo tratado con los visitantes.